Apuesta desde 3 mil, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. 7, 7, 0, 9, número de la serie, 042, es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos, 7, 7, 0, 9 de la serie, 042. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.